El cambio va Nos ha acompañado Reportando nuestras noticias Nos ha acompañado Comunicando nuestras ideas Siempre en un ámbito De respeto En un ámbito de colaboración Y Sobre todo De auténtica democracia En nuestro país Nosotros respetando sus ideas Y ellos también Las nuestras Hoy que llegamos a este fin de año Quiero agradecerles en nombre de todo Nuestro equipo aquí presente Agradecerles Su ayuda y su colaboración Y su amistad Durante este año 2019 Que acaba ahora Desearles una feliz navidad Y próspero Año nuevo del cambio Que Dios los bendiga El cambio va Tú verás que el cambio va Tú verás que el cambio va El cambio ya viene Y tiene que ser El cambio seguro Ponga mi madre Tú verás que el cambio va Tú verás que el cambio va Y ñe 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 Y no habla, habla, habla Con la vida a ver Que el cambio va Ganamos, ganamos Todo está con él